En este vídeo vas a ver cómo activar la verificación de dos pasos en Facebook y por eso rápidamente vamos a nuestra aplicación de Facebook aquí vamos a las tres líneas de nuestro perfil vamos a bajar donde dice configuración y privacidad ahí le daremos clic y nuevamente le daremos clic en configuración y estando aquí le daremos clic a la primera opción que es meta centro de cuentas entramos y acá vamos a bajar nuevamente hasta donde dice contraseña y seguridad le damos clic y acá aparece autenticación en dos pasos entonces le daremos clic aquí seleccionamos un perfil en mi caso sería este ahí lo tenemos y me pide ingresar la contraseña listo ya quedó y si te das cuenta acá tengo un método que es de SMS y WhatsApp pero puedes tener más de dos verificaciones simultáneas en este caso aquí tengo una app de autenticación que es la de Google Authenticator también tengo llaves de seguridad o también dispositivos de confianza puedes darle clic a cualquiera de estas opciones y técnicamente ya vas a activar la verificación de dos pasos o inclusive de tres o de cuatro pasos por ejemplo aquí la de app de autenticación le daremos clic y aquí me dice las instrucciones de configuración descarga la app de autenticación y escanea este código de barras aquí lo podemos copiar ahí está le doy a copiar y tenemos que ir a la app de Google Authenticator para pegar esto en este caso la aplicación de Google Authenticator no me permite grabar pero tenemos que copiar esto y después nos darán un código que lo tenemos que ingresar aquí en Facebook en este caso también te puede aparecer lo de SMS y Whatsapp y nada más tienes que agregar tu número y bueno de esta manera ya puedes activar la autenticación en dos pasos y recuerda puedes tener más de una y aparte en el caso de SMS o Whatsapp tienes que confirmar el número te van a enviar un código a tu celular ya sea por SMS o por Whatsapp y lo tienes que confirmar nuevamente y bueno eso será todo por este video y nos vemos en el siguiente ¡Gracias!